Me han dicho hace un momento que es completamente imposible darle like al vídeo sin mirar de espaldas con el pie Así que intentadlo, a ver si podéis, pero es muy, pero que muy complicado Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo así como súper mal, vale Y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que darle al botón de suscribirse Si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos Así que, hacedlo Ay, 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 ay Dios mío, que buena siesta me ha dado, tío, aquí tranquilito, durmiendo, descansando Ya me están llamando al timbre para tocar los huevos A ver, ¿qué ocurre? ¿qué, qué? Te acabo de ver Yo no he sido Pero si te he visto ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? Ya, vale, ya, ya, ya Estoy centrado, gracias por abrirme, eres el mejor Eres imbécil, me has roto la ventana Es que no, soy Rogelio En fin, ponga el reto de likes Anda, Rogelio El reto de likes, el reto de likes ¿Cuál va a ser? Eh, no sé, muchos likes, muchos, muchísimos Muchos, muchos, en plan Más de uno, de dos, de tres Cuatro, no A ver, escucha, escucha, escucha ¿Qué te parece que el reto de likes para este vídeo tiene que ser que todos los que vean este vídeo Tienen que dar like, cada vez se da un like O sea, todo el mundo, literalmente, que nos está viendo ahora mismo y escuchando Tiene que dar like Y todos se tienen que suscribir ¿Qué opinas? Si lo hacen, si lo hacen, escucha Si lo hacen, les daremos veinte años de buena suerte Tendrán buena suerte durante veinte años Les saldrá todo bien, todo lo que deseen se cumplirá ¿Qué te parece? Ostras, pues yo le quiero dar ya like Pues dar a like Mira, de hecho, sube, sube No, no, tienes que darle like de mi ordenador, corre aquí Ah, vale, voy, voy, espera Este no es tu ordenador No, este, este, es que está veniendo el cofre Y quería mirar una cosa Espérate, ve ¡Esa es! ¿Eso es el like? ¿Has dado la manito arriba? Sí, sí, manito arriba siempre Ah, sí Sí, pues toda acampada, que la acampada es muy importante Así me gusta Porque está fallando en YouTube Exactamente, exactamente Así me gusta, compañero Oye, y una duda ¿Por qué has venido aquí a llamarme al timbre hoy? O sea, ¿qué coño quieres? Siempre vienes por algún motivo ¿Qué coño quieres hoy? Es que he visto Gracias He visto algo importante ¿Qué has visto? Porque me siento Que he visto Como Como decirlo, era Algo secreto Algo secreto Eh, tú, gracia ¿Qué? Pero ¿Dónde me llevas? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver, no lo diré Sigo Espérate, a ver La bruja, la bruja Oye Sí, oye ¿Y el cristal este ¿Cuándo me lo vas a reparar, amigo? Nunca Ajá ¿Por qué te lo tenía que reparar? ¿Por qué es tonto? Porque es mi cristal, no sé Eres gilipolles Así tienes que Así tienes que comprar dos pares Ah, gracias, tío Que majo eres, ¿no? Eres muy majo, tío Gracias ¿Por qué me pegas? Venga, a ver ¿Qué me quieres enseñar, pesado, brazas? Mira, está por aquí Espérate Espérate Es que ¿Tú sabes que tengo una memoria muy mala? ¿Ah, sí? ¿Y eso? Eh, pues porque me dio un golpe al nacer Eh Vale, pero ¿qué se supone que quieres enseñarme? Es una cosa maravillosa ¿Una cosa maravillosa? Súper maravillosa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, espera Es que Uy Espérate que la bruja ¿Qué pasa? A ver, espera Por aquí Por aquí Mira, justamente ¿Qué? Aquí ¿Este árbol lo ve? ¿Qué pasa en este árbol? Mira que hay aquí una hierba Ya no ¿Era eso lo que quieres enseñarme, en serio? Pues sí Pues ahora ¿qué hago? Ahora ¿qué hago? ¿Qué haces? Osta, si está hierba ¿Y esto? Uy, hay una trampilla aquí No, esto es una trampilla No, esto es una hierba, tonta No, esto es una trampilla A ver, espera Y ahora, pero yo Ostras, ¿tú qué hay ahí dentro? Lo que dices ¿Por qué brilla todo? Corre, corre Baja, baja A ver Tío, ¿cómo suena? Ay, mi madre Baja, baja, baja ¡Qué chulo! Tío, ¿y esto? Pero qué chulo que me estás contando Loco Ostras, tú, pero esto es una guapada Pero esto ¿Por qué está aquí? ¿Qué es todo esto, tío? Oye, mira, mira ¿Has visto este cuadro? Sí Oye, porque... Dame ese cuadro, tú Dámelo No, es mío Dame ese cuadro Es mío Dame ese cuadro No sabemos de quién es esta casa, tío Me da igual Pues ese cuadro ya es mío Dámelo No Dame Que me des el cuadro Dame el cuadro Toma Voy a ponerlo en su sitio, ¿vale? No hagas el café, anda No, este no era Ahora para encontrar el cuadro que era, tío ¿Era ese? Era ese Vale, a ver Hay una cocina aquí súper bonita, tío Oye, está todo como súper limpio, ¿no? Sí, súper limpio El cuadro Pero vamos a ver qué es Dame el cuadro Ostras, los dos Pesadilla eres, de verdad Anda, vamos a ver Aquí, ¿qué tenemos? Aquí el cuarto de baño Tú, mira esto Dios, limpísimo todo, ¿no? Ostras, pero madre mía A ver, me voy a dar un saco Hace años que no me gusta Pero no copiasco Madre, ¿qué hago? Tígame pedos Oye, pero ¿y esta casa, tío? No deberíamos estar aquí dentro Esto es ilegal, estar aquí dentro Sin permiso del dueño Eh, no, porque el dueño soy yo ¿Cómo? Claro, el dueño soy yo ¿Qué me ha sido entonces? Pero ¿por qué dices que eres tú? ¿Esta casa es tuya de qué? Esta casa es mía Porque lo digo yo ahora mismo Ven aquí, ahora mismo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Mira primero Lo he dicho yo, mira Mira Te estás dando golpecitos en el... En el pecho No me vuelvas a pegar Vamos a ver ¿Esta casa de quién es? Mira, te lo estoy diciendo ¡Que no es tuya! Pues nada, me ha tocado el tonto Me va a sentir a las cosas Si te estoy diciendo que es mía Pues es mía ¿Tú no vives aquí? ¿Cómo que no? Pues ahora sí No ¿Qué haces? Te voy a dormir Hasta luego ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Venga! ¡Ya está! ¡No duermas! A ver, vamos a ver Suba arriba Vámonos, vámonos aquí Tenemos que averiguar ¿Quién es esta casa, tío? Tenemos que averiguar Que no es tuya Deja de decir que es tuya No es tuya Es que es pesado Pesado eres tú, tío Que no es tuya Te estoy diciendo Pues así, tonto Oye, que no me deja Muy bien, muy bien A ver, vamos a ver Sígueme, por favor Sígueme, sígueme Sígueme por aquí Sígueme Voy a llevarte a un sitio A ver ¿Tu casa no era esta, carañocla? Esta Mira esto ¿Esto no era tu casa? Me he mudado ¿Cómo que te has mudado? ¿Mudado de qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué coño? Estoy trasladándome Pero Loco No, no tendrás el valor de Yo flipo Ya está ¿Me estás diciendo Que quieres vivir ahí abajo? Es mi casa No es tu casa No es tu casa No, es tu casa Mira, me cago en todo Que es mi casa Que no es tu casa No es tu casa Madrita sea No es tuya No, 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 no No, porque es mía Sube, ya está Pírate, es mía No lo dije No quería decírtelo Es mía Es mía Es mía, es mía Mira, mira, mira Es mía Lo era mío Es mío Suelta Ni se te ocurra quitar todos los cuadros No, 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 no No, 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 no No Es mía No toques ese cuadro Mira, mira ¿Has visto? Era lo que había antes ¿Y ese qué? Este, este porque lo has olvidado tú Me cago en todo cagable ¿Te quieres quitar del medio? Cállate anda Cállate 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 porque te lo juro Que te pego una patada en la cabeza Es mi casa ¿De acuerdo? Y en serio Vete, vete por favor Vete, vete Vete Mira, me estoy Mira Vale, vale No pasa nada Vale, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar a hacer el troll? Vamos a jugar a hacer el troll Vamos a jugar a hacer el troll Vamos a hacer el troll Eso que quieres, ¿no? Eso que quieres Vamos a hacer el capullo Venga No pasa nada Venga Voy a mi casa Voy a coger una espada de diamante Y te voy a meter la espada por el ojete ¿Vale? Ay, ya me está Vamos, se ha callado tú Pero este nufo es tonto, tío Vale, voy a ir a la casa Voy a coger una espada de diamante Y le voy a echar rapidito, chaval A no ser que me prepare trapas Y haga chorradas de las suyas Le voy a meter una paliza, tío Le voy a meter una tunda Me cago en la leche No puede meterse en casas ajenas Como si fueran suyas Eso no se puede Eso es Pues ilegal Pues es ilegal Y no tengo armas Tengo la madura de diamante Pero bueno, con esto me vale Me pongo la madura de diamante Y vamos a ir a meterle una tunda Que le van a aparecer Me cago en la leche Va a aparecer que está en el cumpleaños De Jackie Chan, tío Le van a llover por todos sitios Espérate, ¿dónde está? Se ha metido Sigue ahí abajo ¿O qué, tío? ¿No sale de ahí? ¿O qué le pasa a la cabeza a este hombre? ¡No! Rogelio Dime, ¿qué pasa? Pasa, ven a mi casa Anda Rogelio, voy, voy Rogelio A ver, compañero ¿Cómo te lo digo? Esta casa no es tuya, amigo ¿Cómo que no? ¿Qué? ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! Es un poco tonto, ¿no crees? ¡Sácame de aquí! ¡Que eres un poco tonto! ¡Que eres el más tonto! ¡Tú eres tonto! ¡Tú eres tonto! ¡Sácame! Que me saques Que no puedo salir de aquí, tonto ¡Ostras, espérate! Una cosa, a ver Espérate La perspectiva malítima De esto Si hago tanque así Espérate No, 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 no ¿Pero qué haces, animal? ¿Pero qué haces, animal? ¿Qué haces, animal? No, hombre, no No, que inundas Te vas a ahogar ¡Ostras! Que sabe nadar Ahí va ¿Hario imbécil? ¡Me has intentado matar! ¿En serio me has intentado matar? ¡No, no, no! ¡Me has intentado matar! ¡Has intentado matarme! ¡Has intentado matarme! Y eso no lo... Ah, pero ¿por qué me pegas? Para, por favor, para Vamos a ver Para, por favor ¿Estás llorando? No, he desplomado Te mato Se acabó Te mato Te mato Te mato Te voy a matar Te voy a matar Porque estoy casado de ti Ya está A toma por saco, Rogelio Tío, es que O sea, me trolea Me captura aquí dentro Dentro de una casa Que ni siquiera es suya Tío, se la carga Porque se la carga Está todo inundado, tío ¿Pero qué ha hecho este animal? Ay, Dios mío, mi vida Yo no puedo permitir estas cosas, tío No puedo, no puedo No puedo Por favor, chicos y chicas En los comentarios Poned cosas que Rogelio No puede hacer Porque si las hace Eso está muy mal, coño O decirle cosas que hacer Porque si no Va a hacer este tipo de cosas, tío Nos va a hacer estos troleos Y es que No, no, no No puedo permitir eso No puedo permitirlo Ay, Dios mío Voy a ver a mi casa Me voy a quitar la armadura Voy a descansar un poquito Porque, porque sí Porque necesito descansar Necesito descansar ya O sea, no Esto no puede seguir así No puede Me niego Me niego en rotunda Que cada vez que venga este hombre aquí Venga a fastidiarnos la vida No, 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 no Ni de coña Ni de Blas Ni de Blas, chaval Ahora, armadura para adentro Y de hecho Su antigua casa Hmm Tal vez se coja estos pinchos Y se lo lleno de pinchos No vuelva a entrar Ni a venir por aquí Tal vez Y solo tal vez O tal vez debería de ponerlo En la cosa de agua En la casa de agua Quiero Me han llamado al timbre ¿Qué haces? ¿Qué, qué coño te crees que haces? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no hablas? Es que se acabó Le mato de nuevo Se acabó, se acabó Es que, es que yo de verdad ¿Qué es mi casa? ¿Qué es mi casa? Sí, ¿qué pasa? Sí, sí, sí ¡Gracias!